Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. Nos encontramos en la dirección de la Policía Nacional del Departamento de Itapúa. Nos toca informar sobre un lamentable hecho que habría ocurrido durante la madrugada de este martes en el distrito de Coronel Bogado, precisamente sobre la ruta Paraguay 01, a la altura del kilómetro 320, donde hallaron el cuerpo sin vida de una mujer de 29 años llamada Joana Noemí Maidana Cuenca, que con signos de aparentemente haber sido arrollada. El informe preliminar médico realmente detalla unas cosas muy terribles, por llamarlo de alguna manera. Este cuerpo sin signos de vida fue hallado con un traumatismo de cráneo encefálico, con estallido de cráneo y pérdida de masa encefálica y fracturas en ambos miembros inferiores y la pelvis, fractura y destrucción del miembro superior lado izquierdo, totalmente con signos de aparentemente haber sido arrollada y abandonada en el lugar. Vamos a darle la bienvenida al oficial Carlos Wuchichowski de la Dirección de Policía, quien nos va a comentar sobre este informe, procedimiento en el cual intervinieron los agentes policiales de la Comisaría Sexta del Distrito de Coronel Bogado. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí, buen día, Luca. Es así la Comisaría Sexta reportó a esta dirección un hecho de hallazgo de cadáver con presunción de accidente de tránsito. Un arrollamiento prácticamente ocurrido a las 3 de la mañana de esta madrugada, donde la víctima fatal fue identificada como Joana Noemí Maidana Cuenca, de 29 años, que se encontraba sobre la ruta número 1 a la altura del kilómetro 320. Fue alertado personal de turno de la comisaría que acudió al lugar, constatándose primeramente de un cuerpo de género femenino, que posterior fue identificada como la que ya mencioné. Se comunicó al fiscal de turno, así también al médico forense, quienes acudieron al lugar donde diagnosticaron la posible causa de muerte de traumatismo de cráneo encefálico, con estallido el cráneo, pérdida de masa encefálica y fracturas en ambos miembros inferiores. Y también el miembro superior, lado izquierdo, que fue desmembrado prácticamente, ¿verdad? Acudió al lugar personal de criminalística el licenciado Miguel Cristaldo para levantar mayores indicios de cómo aparentemente había ocurrido el accidente, pero no se descarta que no haya sido, por así decirle, un solo vehículo que le haya atropellado a esta, ya que es una zona bastante oscura donde ocurrió el accidente. Bueno, la policía toma conocimiento a través de una llamada telefónica aparentemente de una persona no identificada, una persona anónima que brinda. Sí, una persona transeúne del lugar, fue la que dio aviso y ellos pasaron a brindicar. Y una vez que fue identificada, enseguida se pudo contactar con un familiar a que el fiscal dispuso la entrega al cuerpo. Se trata de la señorita Ángela Vanessa Maidana Telles, que sería prima aparentemente de la fallecida en este caso. Bueno, seguramente después ya con la pericia y el informe final de criminalística se podrá determinar cómo habrían sido las circunstancias y en este caso buscar o tratar de identificar a posibles conductores que hayan tenido participación en este caso. Sí, así mismo como te dije, no se descarta que no haya sido solamente un vehículo, ¿verdad? El personal técnico va a estar abocado a esa misión con el fin de buscar imágenes de circuitos cerrados en la adyacencia del lugar para ver si por ahí no se divisa algún vehículo con daños materiales. Muchas gracias oficialmente. Cuando estamos a la hora. Bueno, de esta manera el informe de lo sucedido durante esta madrugada van a seguir los trabajos técnicos que serán fundamentales para determinar cómo fue que esta persona, ahora ya sí, que perdió la vida, esta joven mujer, 29 años, terminó en ese lugar y bueno, con el informe médico también que realmente es terrible teniendo en cuenta los arrollamientos o los golpes, las fracturas y aparentemente desmembramientos con el cual le hallaron. Seguirá la investigación, buscarán seguramente determinar qué fue todo lo que sucedió y nosotros nos brindaremos la información al respecto para estar también informando sobre lo que deje esta investigación.